Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy acá la propuesta que les traigo es súper sencilla de hacer para decorar nuestras agendas. Clips veraniegos. Les voy a mostrar cómo se hacen porque son extremadamente sencillos. A mí me quedaron así, miren qué lindos. Con esto voy a decorar todo lo que va a ser mi agenda de bolso, mi nueva agenda de la cartera de Western Pagey que se las voy a mostrar en un próximo tutorial. Ahora estoy haciendo todo lo que es la parte de la decoración y quería compartirlas con ustedes para ver si les dejo algunas ideas para que ustedes hagan sus propios clips veraniegos. Acá hice piñas, flamencos, la palabra loja que la fui pegando en estos mini brochecitos que las encuentran en cualquier chino, acá al menos en Argentina, en cualquier chino están y son súper baratos, vienen de distintos colores. Yo puse en este caso con sello la palabra loja para también agarrar así a las carpetas o a las hojas de la misma agenda. Y bueno, las dejo con el tutorial. Espero que les guste. No hay que ver con la decoración de mi agenda. Vamos con esta serie de videítos de emisión agendizada, como le puse de título. Entonces lo que quiero mostrarles es un poquito qué cosas voy a ir haciendo en distintos videos. Lo que quiero hacer son unos clips. Como nosotros acá en Argentina estamos en pleno verano, quiero hacer unos clips así como veraniegos y elegí algunos sellitos que ya los tenía preparados, que se los mostré en algún haul de compras. Este de la colección Aloha de Launfown. Y quiero utilizar este de los flamingos, que vienen con los dais también. Voy a utilizar unos clips. Yo elegí clips en dorados, grandes y chiquitos. Vamos a sellarlos. Sellito, los voy a pintar, los vamos a troquelar y después los vamos a ir pegando en los clips, en los distintos clips que yo ya tengo preparados para mi agenda, mi nueva agenda. Primero va a ser sellar. Voy a utilizar esta tinta Memento porque voy a utilizar unos marcadores y no quiero que se me corra a la hora de empezar a colorear. Entonces voy a utilizar los sellitos de flamingo. Vamos a sellar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ir superponiendo unas sobre otras. Corté en papel decorado lo que va a ser el fondo. Y le voy a hacer acá un poquito de decoración con acuarela para que no quede la cartulina tan blanca. Le voy a dar un fondito. Y lo que vamos a hacer después es ir pegando ya nuestros flamencos en cada una de las superficies que nosotros... en cada una de las superficies que nosotros... que van a ir derecho a mis agendas y ahora lo que quiero hacer es con estos clips más chiquitos, con los sellitos de aloja, también el ananá y la palabra aloja para poner también como decorativo. Para estos clips quiero utilizar otra técnica que es la técnica de emboss. Acá tengo los polvitos, voy a utilizar este polvo en dorado y con la tinta especial para hacer el emboss. Voy a marcar todo el sello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a poner un poquito de este producto que es Perfect Pearls, es de Ranger. La verdad que es un producto muy lindo, deja unos tonos preciosos, es un polvito muy fino, extra fino diría yo, que lo podemos poner sobre la superficie y nos va dejando todo el tono que nosotros queremos en la figura. En este caso yo tengo el rosa, así que voy a ponerles un poquito. Van a ver que con muy, muy poquita cantidad logramos unos tonos bastante lindos. Y como yo ya tengo la figura embossada, esto va a quedar precioso. Vamos a hacer una piña en tonos de rosa. Con el agua el producto lo que hace es empezar a dejar color en nuestro proyecto. Y deja también un acabado así brilloso. La verdad que es algo nuevo que yo lo quise comprar para probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito de este producto que es un adhesivo de barniz que se usa para papel para dejarlo más brilloso y protegerlo de cualquier humedad o si le cae líquido o algo. Bueno, lo que hace esto es una película protectora sobre el papel y nos ayuda a mantener los trabajitos de forma bien prolija. Así que lo que voy a hacer es pasarle un poquitito, todo por alrededor de las figuras para que quede el trabajito bien protegido. Y ya damos por finalizado este tutorial con estos clips veraniegos que van a decorar mi agenda que seguramente será el próximo video que les muestre qué agenda voy a utilizar para mi bolso, para mi cartera diaria de trabajo. Así que, chicas, espero que las ideas les gusten, que las pongan en práctica y que les sirva a la hora de armar ustedes sus propios clips que pueden ser también para las carpetas de las chicas, de las hijas, de los hijos para decorarles un poquito y que sea un poquito más alegre la hora de ir al colegio. Así que, bueno, ya acá ya lo dejo terminado. Le vamos a dar acá un poquitito también a los broches. Hice broches porque también me van a servir para decorar el tema de mi agenda. Esto yo todo, por supuesto, lo dejo secar para que no traspase después a la agenda, obviamente. Así que, ahora yo ya le pongo, termino de poner el producto y, por supuesto, ustedes lo dejan que seque bien, ¿eh? Así que, bueno, espero que les gusten los clips, que lo pongan en práctica, que sea una idea de más para que ustedes hagan los propios, los suyos. Nos vemos en un próximo tutorial acá por el canal. Sean todas muy bienvenidas. Chau. 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 ¡Gracias!